Bueno, hoy vamos a probar un juego exclusivo de la Nintendo DS DSi. Voy a tomar un café, que tengo aquí. El café va a enfriar ya. El juego se llama Asphalt Urban 4, que va después del 1 y del 2. Bueno, y del 3, pero el 3 salió para móviles exclusivamente. A menos en consola este es el tercer oficial. Mira, aquí está Asphalt 4. Elite Racing. Hombre, españolito de España. Que a mí me encantaba la música. No, no quiero hacer fotos. ¡Cállate, hombre! ¡No quiero hacer fotos! Vamos a hacer una carrera del modo historia. Vamos a elegir mi... ¿Podré elegir este? Ah, pues sí, puedo elegirlo. Si empiezo con un Mercedes, los voy a funar a todos. ¡Los voy a funar a todos! Sí, la verdad es que sí. Los voy a funarlos. Me los voy a fornicar. Sí, la verdad es que sí. Mira, mira, es este Asphalt Urban. ¿Cómo se mete aquí el nitro? Ah, vale. Me los estoy funando. ¡Guarro, cállate, hombre! ¡Vete a la verga! ¡Uy, qué míticos este juego, tío! Este juego lo voy a comprar en DSI por 8 euros. Me acuerdo... ¡Hala! Toma por culo. Por 8 euros, me acuerdo yo. En la DSI... DSI Wear. Sí. Caos Urbano. A tomar por... Claro, hombre. Todo lo que tiene menos efecto de velocidad que el... Que el primero y el segundo. Sí. El primero a mí es mi favorito. El primero. Y el segundo en PSP, Dios mío. Vaya vicio el mechillo como ese es. ¡Ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-tín! A ver, pero... ¿Pero dónde están? ¡Dios mío, salí del medio, joder! ¡Parta, hombre! Segundo ya. ¿Cuántas vueltas son? Ah, tres vueltas. Voy sobrado. ¡Hola! ¿Qué tal? Minuto 21 de ahí tengo Wenge. El Trekewenge... El Trekewenge es lo mejor que me puede pasar. Yo cuando alguien me dice Trekewenge, yo le digo... Pues sí, tienes razón, tío. Pues sí. ¡Eh! ¡Sal de ahí, hombre! ¡Hombre, pútrido! Avenida de la fama. ¡Avenida de la fama! Trokewenge, Trokewenge. No sé, igual estoy invocando a un demonio y me está saludando ahí en la esquina. No le estoy haciendo caso. ¡Hola! ¿Qué tal, Satanás? Un saludo. Un abrazo. Un abrazo. Un saludo a Satanás si está viendo esto. Un saludo a él, que es un tío que parece un tío majo. Hace su trabajo de cuidar al mundo de almas malas. Por encima, aún estamos en contra de él, por favor. El Satanás o. El Satanás o. Guau, tío. Qué épico es este juego, eh. El Satanás o. ¿El Satanás o? ¡Hola! ¡Es hora de la paja! ¡Hola! ¡Mi nombre es Mickey! ¿Cómo están? ¡Sois unos guarros! ¡Sois unos pajillas! ¡Unos pajilleros! ¡Sois unos pajilleros! ¡Cabrones! Vale. ¡Ah! ¡Unos pajill... ¡Sois unos pajas! Vale. ¡Unos pajas! ¡Unos pajas! Como... Como veía un tío en un foro que siempre decía ¡Eres unos paj... ¡Sois unos pajas! ¡Sois unos pajas! Vale. ¡Primero! ¡Vamos! ¡Uh! ¡Con el Mercedes! ¡Oh! Madre mía. Voy sobradetis. Subo de nivel, ¿no? Sí. Tres eventos desbloqueados. Joder, hombre. Fui... Vale. Y siete kits de personal... Madre mía. Creo que me... Y nuevo vehículo BMW M3. ¡Oh! ¡Oh! ¡Buuu! ¡Gasta tu dinero! ¿Cómo incita a los jóvenes? ¡Incita a los jóvenes a gastar dinero! ¡Malditos guarros! ¡Destroza! ¡Ah! ¡Destroza! ¡Destroza el culo a esa perra! ¡No voy a grabar! ¡Mmm! Estoy tomándome un delicioso café que es de mañana. Estoy grabando esto de mañana. Creo que son las... Sí, son las 10 de la mañana. ¡Vamos! ¡Guarro, corre! ¡Pútrido! ¡Ahí voy a... ¡Oh! Vale, hay que destrozar a los rivales. ¡Uh! ¡En tres vueltas! A ver, que no corre nada esta mierda. De verdad. Los primeros coches no corren un zurullo. Vale, ahora, ahora. Y... ¡Takedown! Vale, yo... Yo... Yo espero. Yo... Yo espero con mucha calma. Venga. Venga. Espero un poco. Oh. ¡Ah! ¡Mmm! ¡Wow! ¡Quieto! ¡Ey! Madre mía. ¡Ah! ¡Ole! ¡Tres! ¡Vamos! ¡No! ¡No, no, no! Hoy voy por la mitad, ¿eh? Voy por la mitad, papus Las colinas ¡Aparta, hombre! ¡Me cago en Dios! Joder, voy de último ¡Eh! ¡Eh! ¡Hostia, hostia! Cuidado, ¿eh? Vale, caos urbano, pillo a nitro Ahí voy ¡Buah! Que no corre nada este coche ¡Vaya mierda de coche! ¡Vaya mierda! Es un Mercedes y parece un Seat Panda, tío ¡No! Vuelta rápida ¡Oh! ¡Qué bonito! Estoy llorando Llorando ¡Oh! ¡Jódete, perra! Vamos, el último, el último Que venga Que van a venir, claro Ellos van a venir, seguro Acabo... Avenida de la fama De la fama Como tú y mi cama, papito Mira qué flow tengo, ¿eh? Parezco un cantante de reggaetón Bueno, ya está este Intentando trincharme Venga Vete a tomar por culo, tío Cesao A ver, a ver Voy a esperar por ellos Madre mía, qué distancia les llevo ¿Qué distancia les llevo, tío? Tengo que lograr el... ¡Ay, segundo! No, no lo logré No No Plata Plata o plomo Papito, plata o plomo Madre mía, yo me así desbloqueo cosas Tío, me parto los huevos, tío Y un chevro... Madre mía Ducati... Yo desbloqueo cosas así Yo creo que este juego es demasiado fácil O sea, era más retador el Asphalt 1 y 2 Mira, estoy a nivel 4 aquí en directo ya Joder Vamos a ir en New York No Vamos a ir a Destroza Destrózale el culo, papá Destrózale el culo Revientale que no se mueva Una semana Destrózale la nalga Pero la nalguita Oh, y está nevando En Jamón York En Jamón York está nevando, ¿sí? Vale, quieto ¡Bum! ¡No! ¡Hostia! A ver ¡Wow! Voy a intentar ahora hacer el récord Joder, pero tres vueltas pasan en un tris, ¿eh? Bueno, este juego me trae muy buenos recuerdos, chicos Muy, muy buenos recuerdos Cuando lo compré en Nintendo DSi Voy de último, pero tranquilos Estoy reservando para hacer esto ¡Pah! Uy, no, ahora no A ver aquí cómo lo hago Porque el circuito es muy ancho ¡Wow! Puto Nueva York, tío A ver Pues tendré que ir a lo bestia ¡Pah! ¡A ver! ¡Fuera del medio! ¡Coño! ¡Ole! ¡Venga! ¡Venga! ¡A tomar por el culo! ¡Hombre! ¡Au! Y ahora me tocan a mí Bueno No pasa nada Estamos aquí para pasarlo bien Vale, voy cuarto Vale, ahora sí ¡Madre mía! Cómo se alejaron esos ¿Cómo se alejaron esos, no? ¡Destrózalos! ¡Destrózalos, hombre! ¡Por supuesto! ¡Fuera! ¡Uy! Casi Lo que se libró Lo que se libró El guarro ¡Ay, coño! ¡De verdad! ¡Joder! ¡Vamos! ¡Hostia! ¡Vamos! Ahora ¡Pum! ¡Ole! ¿Cómo vamos? Cuatro de seis ¡Ole! ¡Uno solo! ¡Ole! ¡Vamos! ¡Gané! ¡Uh! ¡Uh! ¡Vamos, perraca! Vale ¡Madre mía! Perdí 38.000 Pero gané 149.000 ¡Madre mía! ¡Gané muchísimo! ¡Uh! ¡Jejeje! ¡Uh! ¡Jejeje! 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 Un duelo Conduce uno contra uno Durante dos vueltas ¿Debes ganar a esto? ¡No! Vale Pero voy a apostar 25.000 Estoy empezando el juego Vale Hacemos este duelo Y ya corto Corto por lo sano Chicos Corto por lo sano Bebes Tres Dos Uno ¡Ya! Vamos a ello Papitos Vale De momento voy segundo ¿Dónde está él? Madre mía Va muy adelante Mira ahí lo veo Uy Se ve bien Para ser de DSI Aunque creo que se ve mejor En L4Speed Underground 2 En DS Que en DSI Tío Pero bueno Vale Esto premia los derrapes Muchísimo Mira, mira Mira cómo me acerco él Mira cómo me acerco él Estoy ganando un duelo Voy a acercarme Estoy acercándome Adiós Que te jodan Wow El más buscado del Mississippi Dos vueltas Bueno Las llevaré Las aguanto Fast lap Hombre Fui el primero en cruzarla En la primera vuelta No hay otro Que la haga más rápido La segunda A partir de la segunda vuelta Es cuando empiezan a contar Los tiempos distintos Wow Vale Vale Cuidado Cuidado Esto lo carga el diablo Chicos Vale Un duelito Que me lo voy a llevar Para mí Cuánta ventaja le llevo Madre mía Vaya ventaja le llevo Al tío Voy solo Prácticamente Voy solo Prácticamente En el mapa A ver si lo pongo en pause No No se ve Buah Que ventaja Tío Buah Volando Vamos Tengo como que era Sí Vale Ninguna penalización Wow Nivel 7 ya Mira Tres eventos nuevos Madre mía Este ritmo Chicos Este ritmo Este ritmo Vamos a Funarnos a todos Madre mía En fin Chicos Que Gracias a todos Por ver el vídeo Si los estáis viendo Y nada Esto es un mini gameplay De Asphalt 4 Chao 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 Gracias por ver el video.